¿Qué es el profesor Van der Hamen? El profesor Van der Hamen previo o aconsejó a la CAR que se conservaran y se protegieran 1.400 hectáreas al norte de Bogotá en una franja que comunicaría los cerros orientales con el río Bogotá. Se trataba de hacer claramente una conexión ecológica robusta entre los cerros de Bogotá y el río Bogotá y naturalmente para eso se requiere un área que sea sustantiva como es esta de 1.400 hectáreas. Incluso la recomendación original era de un área un poquito mayor. El doctor Peñalosa a finales de los años 90 presentó ante la CAR su plan de ordenamiento territorial que contemplaba la urbanización de esa área. La CAR a partir del concepto que había adoptado como propio el doctor Van der Hamen le negó al doctor Peñalosa que se urbanizara esa área por considerar que debía ser un área de protección. Posteriormente, el doctor Peñalosa, haciendo uso de los instrumentos legales, apeló al Ministerio del Medio Ambiente para que se revisara esa decisión de la CAR. El ministro Juan Mayer, uno de los ecologistas más reconocidos del país, tomó la decisión de conformar una comisión compuesta por expertos de diferentes campos, en el campo del urbanismo, de la arquitectura, de los sistemas complejos, del transporte público y también tres ecologistas, 12 personas en total. Yo hice parte de esa comisión, pero 12 personas de las cuales tres solamente éramos ecologistas para que hicieran la recomendación. La comisión funcionó durante seis meses, durante cerca de un año, con Secretaría Técnica de la Universidad Nacional. Oímos al doctor Peñalosa, miramos los documentos que presentó el doctor Peñalosa y las diferentes posiciones de muy diversos grupos de interés de Bogotá y se le dio la razón a la CAR. Y el ministro del Medio Ambiente, mediante un acto administrativo, le ordenó a la CAR que se creara la Reserva Forestal del Norte, en esas 1.400 hectáreas. El doctor Peñalosa había estado de acuerdo con la integración de esa comisión. Es más, había varias personas cercanas al doctor Peñalosa en esa comisión, que finalmente no le dieron la razón, como sería el caso del doctor Salmona, el mayor arquitecto que ha habido en Colombia, que en esa época su vez tenía, vale decirlo como anécdota, contratos muy grandes con el doctor Peñalosa para construir la biblioteca Barco. Bueno, esa comisión, a excepción de un miembro, le dio la razón a la CAR, le dio la razón al doctor Van der Hammen, salió esa resolución, el doctor Peñalosa, lo primero que hizo fue demandarla ante el Consejo de Estado, no le admitieron la demanda, posteriormente diferentes grupos privados boicotearon que la CAR claramente reglamentara el asunto, se demoró mucho la CAR en reglamentarlo y finalmente el Consejo de Estado le dio una orden a la CAR de reglamentarla, puesto que esa era una decisión del Ministerio del Medio Ambiente. La CAR hizo unos muy juiciosos estudios y reglamentó esa reserva en el año 2014 y en esa reglamentación, en ese documento del manejo ambiental de la reserva, aparece muy claro cuál es la vocación ecológica de esa reserva, cuál va a ser la evolución en los años de esa reserva, etc. Entonces, llama mucho la atención que después de 20 años de madurar una decisión, el mismo alcalde a que se le negó con razones técnicas y con razones de diferente tipo del primer orden, regrese a la alcaldía y de un plumazo quiera desbaratar la reserva. Eso a mí me parece inaceptable desde el punto de vista de la administración pública.